Alejandro Perea Betanzo, otro jerezano. Su nombre artístico... ¡Uuuh! Muy bien. Ahí están los fans, ¿no? Eso es, que se escuche, que se escuche. Su nombre artístico es Fyfe. Y tiene un nombre precioso, su composición, que se llama Miss Cariátides. Una cariátide es una figura femenina esculpida que funciona como una columna y que soporta el peso de un templo griego. Y Alejandro hace una metáfora preciosa considerando cariátide a su madre, a su abuela, a sus tías, a su profesora, a su pareja, a las que debe mucho de su formación y de su desarrollo personal. Y a todas ellas dedica su composición, que empieza así. Por la sonrisa de mi madre cuando todo va mal. Tú tranquilo, hijo mío, todo se arreglará. Me enseñó a sacar fuerzas donde las habrá. Lucha por lo que quieres, el resto ya llegará. Y también hace una defensa a la libertad para las mujeres. Una mujer es libre de seguir su camino a solas, sin tener que depender de ningún hombre. Valen su peso en oro, pero hay quien no los valora. Ahí queda un fuerte aplauso para Fyfe. Y yo, yo, yo. ¿Qué pasa, hermano? Y Ancalabuela, ¿ok? Vamos ahí. ¡Olé! Vámonos. Y yo, yo, yo. Ajá, ajá. Sí, sí. Ancalabuela, homie. Eres de la frontera, tío. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto va por ellas. ¿Quién te dijo que son menos que tú? Yo. Por las sonrisas de mi madre cuando todo va mal, tú tranquilo, hijo mío, pronto se arreglará. Me enseñó a sacar fuerzas donde no las habrá. Lucha por lo que quieres, el resto ya llegará. Por los ratos con mi tía inolvidables, aprendí de música, literatura y cine. Me enseñaron el secreto de una relación estable. No hay más secreto que el respetarse por las arrugas de mi abuela, marcada por los años. Refleja el sacrificio, el compromiso y el empeño. Todo en uno. Él no existe decir no puedo. El día yo comeré cuando coma el resto. A mi edad ya tenía tres hijas. Se quitó de trabajar para trabajar en casa. Y yo que ya ni sé dónde estaré mañana. Y ella sigue trabajando, manteniendo la familia unida. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil? Otra machito insegura, de mente frágil. El peso de mi vida ante su tatis. Esto va por ella, mis pilares, mis cariátides. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil? Otra machito insegura, de mente frágil. El peso de mi vida ante su tatis. Esto va por ella, mis polares, mis plazos. Solo tienes que creer en tus valores. Baja de la nube, estudia tu nombre. Pero que no signifique denigrar a las mujeres. Por mis amigas, su visión más femenina. Por los consejos que me dieron pa' toda la vida. O por mis ex y las despedidas. Que les vaya bien que encuentren a esa persona. O por mi chica, por estar siempre conmigo. La única capaz de sacar fuerza cuando estoy perdido. Que sabe que no soy perfecto, pero me dice que todavía no me importa. Tú eres lo que quiero. Y no son mías, no me pertenecen. Una mujer es libre de seguir su camino a solas. Sin tener que depender de ningún hombre. Vale su peso en oro, pero hay quien no la valora. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil? Otra machita insegura, de mente frágil. El peso de mi vida, ante sus látiles. Esto va por ella, mis pilares, mi cariatidez. ¿Quién te dijo que son menos que tú, imbécil? Otra machita insegura, de mente frágil. El peso de mi vida, ante sus látiles. Esto va por ella, mis pilares, mi cariatidez. ¿Quién te dijo que son menos que tú? quién te dijo que son menos que tú quién te dijo que son menos que tú quién te dijo que son menos que tú esto va por ella por mi prima por mi tía por mi madre por mi abuela por mi padre también mano en te dijo que son menos que tú no valen menos que tú que nos engañen son iguales incluso son más para mí son más ok mis queriátides paz y ahí queda muchas gracias y